Las movilizaciones del campo continúan. Próximo objetivo, tomar las calles de Madrid mañana miércoles. Camino de la capital de España, varias decenas de tractores de la provincia de Burgos, a los que se sumarán centenares de agricultores que se desplazarán en autobuses. Solo la Unión de Campesinos fletará 13 autocares. Creen que deben seguir peleando por el futuro del sector primario. Unos 50 tractores de Burgos andando y luego mañana vendrán otros 50 o así también en góndolas. Si nos dejan entrar, la ilusión no nos la quitan de momento y vamos a por todas. Buenas noches, esta mañana hemos acompañado a Adrián y Abel, dos de los agricultores burgaleses que mañana estarán en Madrid para defender el futuro de sus explotaciones. Y esta tarde también en Madrid, en el Senado, el ministro de Transportes, en respuesta a una pregunta del senador por Burgos, Javier Lacalle, ha puesto cifra a lo que costaría reabrir la línea del tren directo Madrid-Aranda-Burgos. 1.300 millones de euros. Poner el túnel en servicio cuesta 50 millones de euros. Arreglar la vía cuesta 450 millones de euros. Y electrificarla otros 800. Los usuarios del parque de skate de San Isidro, en el barrio de San Pedro y San Felices, reclaman una intervención urgente en la que es una de las mejores instalaciones de sus características en España. Se inauguró hace ocho años y presenta un estado lamentable, con riesgo para los aficionados del monopatín y el BMX. Todas las baldosas están abiertas, los metales para grindar están levantados, con lo que puede haber un accidente. Todo eso, pues al final estar más pendiente de venir y no caerte que al final de entrenar. La Junta oferta este año en Burgos 4.138 plazas para los viajes del Club de los 60. El plazo para apuntarse comienza el próximo lunes por teléfono e internet y, como novedad, se ha programado por primera vez un tercer periodo de viajes en Navidad. Club de los 60, Navidad. Serán viajes más cortitos, serán viajes navideños, serán un total de seis viajes con 5.400 plazas. En Deportes, el mirandés ha anunciado esta misma tarde que desiste en su proyecto de realizar la nueva tribuna de Anduba por falta de apoyo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. El Consejo de Administración de la entidad considera que la oferta del consistorio, de un millón de euros a pagar en diez años, es una tomadura de pelo y mucha atención porque valora muy seriamente la opción de marcharse y vender el club. El tiempo cambiará bastante mañana. Amaneceremos con los cielos poco nubosos, pero según pasen las horas, se irán cubriendo por toda la provincia. Comenzarán a bajar las temperaturas diurnas y las mínimas tenderán a subir un poco. Lo decíamos al comienzo, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha puesto esta tarde cifra en el Senado al coste de reabrir la línea del tren directo Madrid-Aranda-Burgos. Ha dicho Puente que serían 1.300 millones de euros. En respuesta a una pregunta del senador por Burgos, Javier Lacalle, sobre la paralización de infraestructuras en nuestra provincia, en la que Lacalle ha mencionado expresamente el directo, Puente ha contestado que se ha encargado un estudio de viabilidad sobre la reapertura de esta línea y ha desglosado lo que costaría ponerla de nuevo en servicio. Poner el túnel en servicio cuesta 50 millones de euros. Arreglar la vía sin electrificar, que lleva sin usarse desde el año 2011 por su desidia, cuesta 450 millones de euros. Y electrificarla otros 800. Con estas cifras, señor Lacalle, lo que hay que hacer es menos demagogia y más pedagogía con la gente. Y como saben, las movilizaciones del campo se trasladan mañana miércoles a Madrid. Centenares de tractores recorrerán las calles de la capital de España, llegados de todos los rincones del país. También de Burgos, de donde esta mañana han salido los dos primeros. A ellos se han ido sumando otro medio centenar por el camino y más agricultores que irán directamente en autobús. Adrián de Dobro y Abel de Miranda de Ebro ya están de camino a Madrid. El tractor no. Va a ser la primera vez y una cosa para poder contar. Emprenden esta aventura a la que se irán sumando más agricultores durante el recorrido. Por secundaria sí vamos cogiendo gente por el camino. Se van a ir juntando más tractores para ir sumando y gente que va a subir en góndola. Han salido a primera hora de la mañana desde el norte de la provincia de Burgos y tendrán que hacer noche en la Sierra de Madrid. Tenemos que hacer parada al ir y luego de ahí arrancamos ya para Madrid y al volver pues haremos lo mismo. Son jóvenes pero conscientes de que están ante unas movilizaciones históricas en el sector primario. Todo lo que vamos dando guerra yo creo que ya saben que de broma ya no vamos, que vamos en serio y ya vamos a por todas. Hacer unión y intentar luchar todos por lo mismo y a ver si conseguimos algo ya. Por eso van en vanguardia para pelear por el futuro de sus explotaciones en un año muy complicado. Lo que me cuenta mi abuelo y gente por el mayor que esto nunca se había visto así como tan fuerte como este año. Ni de mala cosecha, ni de estos precios tan malos. Que es que así no se puede trabajar. Este será el viaje más largo en tractor para Abel y Adrián pero confían en que sirva para llegar más allá de un simple paseo por las calles de Madrid. Vamos ahora con otra reivindicación, la de la Facultad de Medicina que Burgos lleva tanto tiempo ansiando. El presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, Luis Abril, cree que habría que llevar esa reclamación a la calle. Abril pasó ayer por el programa Último Análisis de esta casa donde habló de la reunión que mantuvo en noviembre con la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León junto a representantes del resto de universidades públicas. En ese foro la consejera Rocío Lucas se mostró rotundamente en contra de poner en marcha unos estudios de medicina en Burgos. Yo de la reunión de Valladolid salí enormemente pesimista y muy triste porque no hubo ni consideraciones alternativas. Es un no y es un no. A lo mejor hay que ir a la calle. Si consiguiéramos que la Facultad de Medicina fuera el propósito de toda una ciudad, pues a lo mejor se podría valorar de otra manera porque ahora yo no lo veo fácil. No dejamos el ámbito de la medicina porque hemos conocido que en Castilla y León son 208 los médicos de atención primaria que ejercen sin el MIR y Burgos es la provincia que más profesionales médicos atienden así en los centros de salud sin tener la especialidad. Efectivamente, Burgos es la provincia de Castilla y León con mayor número de médicos de atención primaria que ejercen sin la especialidad que se obtiene a partir del MIR. Son 54, es decir, el 14,4% de los 373 médicos de familia que forman parte de la plantilla total. Además, hay que indicar que la cifra de médicos de familia sin MIR en Burgos ha aumentado más del doble en dos años. El Colegio de Médicos de Burgos ha expresado su rechazo en reiteradas ocasiones a esta situación. Insisten siempre en que atendiendo a la normativa vigente desde el año 1995 es ilegal contratar médicos sin MIR y que además pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Señalar además que es la primera vez que la Consejería de Sanidad hace públicos estos datos que han venido siendo reclamados en reiteradas ocasiones por sindicatos y colegios de médicos desde hace mucho tiempo. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido esta tarde en Valladolid con los sindicatos Justicia Policial, JUPOL y Justicia Guardia Civil, JUCIL. Juan García Gallardo ha mostrado su preocupación por la situación de desprotección que a su juicio vive España y nuestra comunidad autónoma en materia de inmigración y lo ha expresado, lo van a escuchar de esta manera. No queremos que el barrio de Gamonal acabe como Saint-Denis en Francia o que por ejemplo el barrio de Las Delicias acabe como Molenbeck en Bruselas y vemos que por desgracia en Castilla León cada vez se ve más machetazos, más agresiones sexuales. El parque de skate de San Isidro en el barrio de San Pedro y San Felices en Burgos Capital es una de las mejores instalaciones de sus características de España. Sin embargo, tras ocho años de absoluta falta de mantenimiento, solo concentra riesgos para los aficionados del monopatín y el BMX. La pista de skate park de San Isidro es una de las instalaciones deportivas de mayor nivel de España. En ella entrenan grandes campeones del monopatín y de la BMX como Daniel Peña Fiel, tricampeón de España de BMX Freestyle. Sin embargo, surfear sus rampas y bañeras se ha convertido en un deporte de riesgo debido a su estado de deterioro por la falta de mantenimiento. Gritas abiertas, lo que es el tema del graffiti que resbala muchísimo para la hora de entrenar. Los metales para grindar están levantados con lo que puede haber un accidente. El suelo lleno de grafitis impide el agarre de bicis y monopatines provocando resbalones y caídas. Hay deportistas nacionales e internacionales que vienen aquí a entrenar y se encuentran con una instalación deportiva que está olvidada y que está abandonada completamente. Deficiencias que ponen en riesgo la integridad de los aficionados al skate y la BMX. Todos los días hemos visto aquí accidentes de cortes, niños pequeños que estaban empezando a patinar, que vienen con sus padres o su familia y se llevan un corte. Todo eso pues al final estar más pendiente de venir y no caerte que al final de entrenar. Además, la falta de vigilancia en el parque lo ha convertido en foco de botellones cada fin de semana. No es la primera vez que denuncian esta situación. A través de distintos perfiles en redes sociales reclaman una solución. Con poco se podría arreglar, que simplemente chorrear con arena todo lo que es el pavimento para sacar otra vez el poro y que quede esto como el comienzo. Y luego poner unas cámaras para que la gente no venga, la policía también que se pase ya con las rondas para que no tiren botellas. Condiciones que creen posibilitarían la celebración de la competición nacional de skate en Burgos. Pues sobre el estado de este parque, el vicealcalde y portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, se comprometió hace unos meses en las redes sociales a dar buenas noticias a los usuarios de esas instalaciones. Sin embargo, un cambio de planes frustró una posible inversión. Asegura que ya se ha realizado alguna intervención, pero que debido al poco uso son instalaciones fáciles de vandalizar. Reconoce Acitores que habrá que actuar, pero que hay otras prioridades. Aquí el problema está ahí. Se vandaliza enseguida y luego está muy poco utilizado. Porque la inversión, para tenerlo en las condiciones que se necesitan, es muy... De verdad, o sea, hay que poner cámaras, vallar, volver a pintar, con otras prioridades que hay, instalaciones deportivas, pues en todos los polideportivos, que se demandan en todos sitios. Y ahí sí que vamos a destinar 1.800.000 euros este año a instalaciones deportivas. Pero se trata de priorizar... Por fin el Hospital de la Concepción contará con la licencia de obras del Ayuntamiento de Burgos este mes. Faltan el informe jurídico y el de infraestructuras, pero el concejal de licencias confía en que estén listos en los próximos días. Una vez esté concedida esta licencia, será el Ministerio de Cultura el encargado de licitar y adjudicar las obras de rehabilitación de este inmueble y la construcción del edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial. Recordamos que el Hospital de la Concepción tendrá, sobre todo, uso universitario. La inversión prevista para su rehabilitación asciende a casi 30 millones de euros. Es el Ministerio quien tiene que licitar las obras y adjudicarlas. Entonces, yo no puedo dar plazos que corresponden a otras administraciones. Ojalá puedan ser dentro de este mismo año. Y seguimos hablando de licencias porque la Concejalía de este ramo ha detectado que se están presentando presupuestos de obras muy inferiores a su coste real. El objetivo es rebajar la base imponible del tributo y pagar así menos por la licencia, lo que afecta directamente a la recaudación del Ayuntamiento. Desde el equipo de Gobierno han avanzado que vigilarán este tipo de picaresca, revisando con mayor rigor, con mayor recelo, todos los presupuestos que se presentan junto a las solicitudes de licencia de obra. Se han dado instrucciones por parte de Jefatura de Licencias a los técnicos por hacer una revisión en los proyectos que se están presentando para requerir a los solicitantes a que aporten presupuestos más reales. O incluso podría ser que se les exigiese la presentación de facturas. La Coordinadora de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo ha puesto en marcha una recogida de firmas para rechazar la anunciada intención de Vox de recortar a la mitad las ayudas destinadas a cooperación desde el Ayuntamiento de Burgos. Por el momento, medio centenar de organizaciones han mostrado con su firma el rechazo a este recorte. El director general de Intermón, Oxfam, Frank Cortada, ha aprovechado la celebración hoy en la capital de una mesa de trabajo sobre cooperación internacional con miembros del PSOE para pedir al equipo de gobierno que rectifique sus planes. No escogemos la época que nos toca vivir, pero sí escogemos cómo respondemos. Y a mí me gustaría pensar que tanto el PP como Vox van a reconsiderar esa decisión, una decisión que yo creo es desacertada, es incorrecta, por el contexto en el que vivimos, por lo que la ciudadanía de Burgos espera de su administración local y porque si algo hay que hacer ahora es redoblar esfuerzos justamente para una cooperación transformadora en un momento en el que el mundo lo necesita más que nunca. El Monasterio de San Juan acogerá del 1 al 3 de marzo la segunda feria de stock organizada de forma conjunta por las asociaciones de comerciantes del centro y de Gamonal. Participarán 30 establecimientos de ropa, calzado, juguetes, decoración y como novedad este año también joyerías y ópticas. Esta feria permite a los comercios liquidar el stock de invierno para dejar paso a la temporada de primavera-verano. El precio de la entrada será de un euro. Hay muchísimo movimiento en esa feria, entonces yo espero que con esto se vayan animando en años sucesivos, en otras ediciones que hagamos, más comerciantes, porque tiene que haber mucho stock. Importante stock, que no olvidemos que tiene la misma calidad, tiene las mismas garantías. Y Burgos acogerá este fin de semana la quinta edición del Campeonato Nacional de Pastor Alemán, clasificatorio para el Campeonato del Mundo que se celebra este año en Francia. La cita se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento. Las pruebas se realizarán en las instalaciones de la deportiva desde el viernes a las 9 de la mañana. Está prevista la presencia de 24 guías con sus perros venidos de 12 comunidades autónomas. Se realizarán pruebas de rastreo, obediencia y protección, así como de morfología. La entrada es libre y gratuita. De aquí normalmente se sacan los perros seleccionados para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto como rescate, como búsqueda de personas desaparecidas, explosivos, antidroga. Ya está en marcha la convocatoria de viajes del Club de los 60. Este año la Junta oferta 22.600 plazas, 4.138 en Burgos, para los periodos de primavera y otoño. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado hoy en Miranda los principales destinos de esta edición. La Riviera Maya y Madeira, una decena de destinos europeos y otros 11 en España. Como novedad, habrá una tercera convocatoria específica en Navidad con 5.400 plazas para toda Castilla y León. Los usuarios que soliciten plaza por vía telemática podrán adelantarse al resto y hacerlo desde el próximo 26 de febrero. Vamos a preparar un paquete, como les decía, con 5.400 plazas, 6-7 viajes. Vamos a ver cómo podemos ajustarlos para que se realicen a finales de diciembre, pues entre el puente y Navidades aproximadamente. El Burgos Club de Fútbol, situado en la decimoprimera posición de la clasificación, empatado a 39 puntos con el Racing y el Levante, se prepara para el partido del domingo en casa ante el Sporting de Gijón. Los aficionados asturianos van a estar en el tantío dando calor a su equipo. Hasta 2.000 aficionados gijoneses se podrían dar cita aquí en el Estadio Municipal del Plantío para jalear a su equipo el domingo a las 4 y cuarto ante el Burgos al Club de Fútbol. Actualmente solo 1.000 tienen entrada, pero parece que eso no será inconveniente para que la mareona tiña de rojiblanco una parte del Coliseo burgalesista. El partido, además, tendrá componente especial para dos jugadores del equipo visitante, Gaspar Campos, que la pasada campaña jugó cedido en el Burgos, y el burgalés Mario González, que ha regresado a España tras su periplo por Estados Unidos. Y mucha atención porque Mirandés ha renunciado al proyecto de la nueva tribuna de Anduba por falta de apoyo del Ayuntamiento de Miranda. El Consejo de Administración considera que desde el consistorio se les ha ofrecido una ayuda ridícula y valoran, ojo, muy seriamente abandonar el club, hartos de ver cómo se bloquea su crecimiento. Los desencuentros entre el Consejo de Administración del Mirandés y el Ayuntamiento de Miranda no son una novedad, aunque el último punto de roce ha colmado el vaso de la paciencia de los dirigentes rojillos. Renuncian a realizar la tribuna nueva de Anduba ante lo que consideran una falta clara de apoyo del consistorio. No podemos hacer otra cosa que declinar la obra con harto dolor de nuestro corazón y creemos que Miranda pierde una oportunidad buenísima para tener un campo como Miranda se merece. Como se merece Miranda y como se merece el Club Deportivo Miranda. El proyecto estaba valorado en el entorno de los 14 millones de euros y la oferta de ayuda a municipales de un millón a pagar en diez años. Para los consejeros es una tomadura de pelo que obligaría al club a tener que asumir todo el coste de la obra. Esta propuesta nos llevaría a tener que cubrir el total de la inversión y luego esperar el retorno en diez años de un millón de euros que supondría en torno al 6,9%, repito, 6,9% de la inversión a realizar en una instalación municipal. El enfado y la indignación son tan evidentes que el presidente Alfredo de Miguel ha dejado clara su intención de salir cuanto antes de la entidad. Lo digo con toda rotundidad, me planteo muy seriamente la marcha del Club lo más rápidamente posible. Si no tenemos esa ayuda y esa implicación, es decir, si no se implica nuestro ayuntamiento, nosotros no nos vamos a implicar más. Hasta aquí hemos llegado. Esa salida se debería cerrar en forma de una hipotética venta que pondría fin a 12 años de mandato del empresario. Y en baloncesto esta semana no hay competición en la Alep Oro por las ventanas de selecciones, pero eso no implica que se detenga la actividad de los equipos. Longevida San Pablo, con las ausencias por compromisos internacionales de Corbalán, Bene y Lapornik, disfrutará un encuentro amistoso a puerta cerrada en la cancha del Thunder Palencia el próximo jueves a las 12 y media de la mañana. Por su parte, Grupo Ureta Tizona, sin Diego Ocampo y David Baum, concentrados con la República Checa y sin San Exupery, con España, también tendrá un partido. Jugará mañana miércoles en el plantillo ante Alimer Caobiedo a las 6 de la tarde. Igualmente a puerta cerrada. Pues con los deportes llegamos como siempre al final. Ahora la previsión del tiempo y a las 11 y media último análisis. Más información mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana. Mañana tendremos la llegada de un frente que dejará de momento cielos cubiertos en toda la provincia. Así, mañana en toda la zona norte vamos a amanecer con brumas y bancos de niebla que desaparecerán a primeras horas del día en la que tendremos nubes altas. A mediodía llegarán nubes de consideración de oeste a este y permanecerán los cielos cubiertos todo el día. No se descartan algunas lloviznas débiles en algunas zonas. Las temperaturas diurnas empezarán a bajar y no se superarán los 16 grados en el norte. Eso sí, las mínimas no serán ya tan bajas y no bajarán de los 2 o 3 grados. Nos vamos ahora a la Alfoz y a la capital, donde amaneceremos con algunas nubes altas y ya en la segunda mitad del día se irán tapando, dando lugar a cielos cubiertos toda la jornada. Las temperaturas subirán hasta los 14-15 grados y por la noche, eso sí, el termómetro bajará hasta los 2. En la zona de la Arlanza y de la Odra Pisuerga, más de lo mismo, cielos con nubes altas al amanecer y a mediodía, a medida que pasen las horas, se irán cubriendo por el oeste y ya se quedarán cubiertos todo el día. Las temperaturas máximas serán de unos 14-15 grados y las mínimas se mantienen bajas también. En el sur, en la Ribera del Duero y la Sierra de la Demanda, vamos a tener un tiempo parecido, con nubes altas, nieblas al amanecer que se irán cubriendo antes de la segunda mitad del día. Las máximas que se alcanzarán serán de unos 14-15 grados y por la noche, el mercurio será parecido al de hoy. Como ven, en la capital mañana vamos a amanecer con algunas nubes altas y la segunda mitad del día se irán tapando, dando lugar a cielos cubiertos toda la jornada, con máximas de 14 y mínimas de 2 grados. Y ya de cara a los próximos días, cielos nubosos o muy nubosos que podrían dejar algo de agua en la jornada del jueves y ojo porque el viernes podríamos tener alguna llovina de nieve escasa. Como ven, bajan mucho las temperaturas.